Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Este es el rock de la Navidad Mientras la nieve cae en la ciudad Todos bailan en este compás Jingle Bell, Jingle Bell van a empezar Los cascabeles de Navidad Los enanitos las hacen sonar Al compás del rock Qué alegría, cómo brilla La nieve en la ciudad Qué alegría, noche y día Cantaremos hasta la Navidad Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus Con el Jingle Bell Rock Yeah 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 Pa, 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 bebé La, 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 mi Ella te sabe Qué alegría, cómo brilla La nieve en la ciudad Qué alegría, noche y día Cantaremos hasta la Navidad Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus con el jingle de, con el jingle de, con el jingle de rock Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra con fe A ese niño nacido en Belén Con canciones del corazón Hoy ha nacido el amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Ni los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Todo duerme alrededor Ni los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el amor 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 Era muy risueña Era muy risueña y rosita la nariz Yo le quise hablar Pero ella no entendio Me dijo Merry Christmas Y de pronto me canto Jingle bells, jingle bells, jingle no sé qué No nos importó nada y bailamos en la miel Jingle bells, jingle bells, jingle no sé qué Te regalito un besito y me enamoré Que casualidad que la conocí Bendita coincidencia que la puso frente a mí Así sin hablar, se comunicó Es universal ese besito que me dio Jingle bells, jingle bells, jingle no sé qué No nos importó nada y bailamos en la miel Jingle bells, jingle bells, jingle no sé qué Te regalito un besito y me enamoré La, 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 la El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su Rey Le traen regalos en su humilde zurrón Rom-pum-pum-pum, rom-pum-pum-pum Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom-pum-pum-pum, rom-pum-pum-pum En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su roncoacento es un canto de amor Rom-pum-pum-pum, rom-pum-pum-pum Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Y sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verán Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Ya sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad Él todo lo apunta, el todo lo ve Y sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verán Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Yo llego Santa Guelpa Y mi Raquelito ¿Dónde está? Ay, ya tú sabes quién es Estaré en mi casa Esta Navidad Tú serás la nieve y yo El fuego de tu hogar Con la noche buena Llegará el amor Quiero estar contigo al menos Con el corazón Con el corazón Oh 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 Tú serás La niven Te doy El fuego, bebé Te doy Llegarán el amor Quiero estar contigo al menos Contigo al menos Con el corazón Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Dímelo felicidad Dímelo sabor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Mira como suena otra vez Feliz Navidad Próspero año y felicidad Here we go I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Yeah Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Hey I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Mambo! ¡Qué sabrosito! ¡Feliz Navidad! ¡Y tú sabes quién es! ¡Dámele! ¡Dámele otra vez! ¡Y ya sé cómo le guste a ti! ¡Here we go now! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! 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 Te deseo Muy felices fiestas Con el corazón Vida y alegría Y mucho más calor Te deseo Muy felices fiestas Mier de amor y fe Y olvidar Las penas Y volver Otra vez Juntos Otra vez Hoy te quiero más Que ayer Otra vez Juntos Otra vez La ilusión La ilusión Nunca se fue Te deseo Muy felices fiestas Con el corazón Juntos 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 Fiestas 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 Ya llegó la Navidad La nieve Sigue cayendo Los niños quieren cantar La gente La gente se está moviendo Con esta vibra No hacen falta regalitos Para pasar el aceite rico Para pasar la noche Y sabrosito Cuando bailamos Se nos olvidan las penas En esta fiesta Navideña Que no pare Sigue, sigue Puro pare Oye, oye Que no pare Sigue, sigue Puro pare Oye, oye Esta Navidad está buena La, 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 la Ya se terminó la espera Vamos a gozar La, 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 la Un poquito con canela Para calentar La, 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 la Esta Navidad está buena Buena pa' bailar La, 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 la Esta buena 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 Esa noche buena La vamos a pasar muy bien Hoy hay luna llena Vamos a festejarla pues Con esta vibra No hacen falta regalitos Para pasar el aceite rico y sabrosito Cuando bailamos se nos olvidan las penas En esta fiesta Navideña Que no pare Sigue, sigue Puro pare Oye, oye Que no pare Sigue, sigue Puro pare Oye, oye Esta Navidad está buena La, 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 la Ya se terminó la espera Vamos a gozar La, 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 la Esta Navidad está buena Buena pa' bailar La, 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 la Dime, va a favor Esta buena 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 La, 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 la 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 Oh, blanca Navidad Sueño Que todo es blanco Alrededor Blanca noche buena Mi mensajera de paz Y de buen amor Oh, blanca Navidad Lleva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Y de buen amor Ceder de vida Oh, blanca Navidad Lleva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Santa Claus lo eligió Por su singular nariz Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Rodolfo sensación Y era Rodolfo sensación Y era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de brillo singular Todos sus compañeros Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Santa Claus lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Suelta a los rudos Toda burla se acabó Si al abrir la persiana Un color porcelana Refleja el lugar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si contemplas a un niño Recibiendo cariño Si vuelve a nevar Si vuelve a nevar Un olor Un olor De avellanas Se extiende en tu hogar Es una señal Es una señal De que ya llegó la Navidad Si vuelve a nevar Si vuelve a nevar Si vuelve a nevar Si vuelve a nevar Tu portal Si vuelve a nevar Es una luz De engala Tu portal De engalana No debes dudar No debes dudar Es una señal De que ya llegó la Navidad Ve que ya llegó la Navidad Ve que ya llegó la Navidad Cada vez Cada vez Te cuesta Es una señal Es una señal De que ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegó diciembre y te tengo junto a mí Claro que es diferente, ya no soy el Grinch Estás aquí a mi lado y me haces tan feliz Agárrate de mi mano, no te dejaré ir Santa te juro que me porte bien mi regalo Mi regalito eres tú, pasando Navidad contigo Mirando las estrellas en la noche buena, llenándote de besos Mi regalito eres tú, envuelta en tu maravilla Prendiendo los cohetes de mi alma, en esta Navidad Mi regalito eres tú, na-na-na-na, na-na Mi regalito eres tú, na-na-na, na-na Todos abren los regalos y qué bella te veo allí Será que has sido un reno que te trajo hasta mí Santa te juro que me porte bien mi regalo Mi regalito eres tú, mi regalito eres tú, envuelta en tu maravilla Pasando Navidad contigo, mirando las estrellas en la noche buena, llenándote de besos Mi regalito eres tú, envuelta en tu maravilla Prendiendo los cohetes de mi alma, en esta Navidad Mi regalito eres tú, na-na-na, na-na Mi regalito eres tú, na-na-na, na-na Mi regalito eres tú, pasando Navidad contigo, mirando las estrellas en la noche buena Llenándote de besos, mi regalito eres tú, envuelta en tu maravilla Prendiendo los cohetes de mi alma, en esta Navidad Mi regalito eres tú, na-na-na, na-na Mi regalito eres tú, na-na-na, na-na Mi regalito eres tú Mi regalito eres tú, na-na-na, na-na